Hoy martes 4 de agosto en Noticias Telemundo Mediodía. Isaías impactó las Carolinas provocando muchos daños e inundaciones. Se ha convertido en una tormenta tropical que seguirá avanzando por la costa este de Estados Unidos, donde dejará fuertes vientos en Washington, Filadelfia y Nueva York. En primera línea, el personal médico del Hospital Juárez en la Ciudad de México libra todos los días una feroz batalla contra el COVID, donde después de largas jornadas la mejor recompensa es la recuperación de cada paciente. 25 colombianos se jugaron la vida en la selva amazónica cruzándola desde Perú para regresar a su país. Era su única opción para escapar del contagio del COVID ante el cierre de fronteras por la pandemia. RAP para prevenir contagios es la divertida versión de un clásico del rapero MC Hammer. La ha subido a las redes el director de una escuela de Alabama y ya tiene más de un millón de visitas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Les saluda a Felicidad Aveleira. Gracias por estar aquí en su noticiero. Washington, Filadelfia y Nueva York se preparan para la llegada de Isaías después de que impactara en las costas de Carolina del Norte. Ahora vuelve a ser tormenta tropical, pero no quita que deje mucha lluvia y lleve vientos fuertes. María Vargas Pión está en Nueva York y nos cuenta cómo esperan la llegada de Isaías. Te saludo. Buenas tardes, María. Felicidad. Muy buenas tardes. La última información que tenemos es que hay una alerta de aviso de tornado aquí en la ciudad de Nueva York. Algo pues que es no común en esta ciudad. Ya ha comenzado la lluvia y también las fuertes ráfagas de viento que se espera lleguen a alcanzar hasta las 55 millas por hora con ráfagas de 75 millas por hora. El Comisionado de Manejo de Emergencia ha hecho un llamado para que los neoyorquinos se queden en sus casas, se alejen de las ventanas y que también se mantengan en pisos bajos si es que viven en edificios de varios pisos. Además, que no deben de usar los elevadores, es que se espera que el servicio de electricidad se vea afectado y que hayan inundaciones como las que provocó el huracán Sandy aquí en el 2012. Varios muros de contención, incluso con arena, se han puesto en zonas de alto riesgo de inundación. En Virginia, por otro lado, una iglesia quedó con fuertes daños. Felicidad. Eso mientras que en el estado de Nueva Jersey, el gobernador declaró estado de emergencia y ha dicho a sus residentes que se mantengan alejados de las carreteras y que además deben buscar alguna forma de mantenerse dentro de sus casas. También en Filadelfia hay inundaciones y hay árboles derrumbados. Aquí, volviendo al estado de Nueva York, el equipo de béisbol de los Phillies iban a jugar en el estadio de los Yankees y ese juego ha sido suspendido debido a los estragos que desde ya está provocando la tormenta tropical Isaías en nuestra área. Felicidades, la información que tenemos desde la ciudad de Nueva York. María Vargas Pión, de regreso contigo al estudio. Gracias, María, y cuidadito por allá. La campaña política para las presidenciales de noviembre no se detiene. El aspirante demócrata Joe Biden da a conocer hoy la agenda para los latinos de cara a las elecciones. Javier Vega, cuéntanos más detalles. Buenas tardes. Buenas tardes. Felicidad. La campaña del demócrata Joe Biden finalmente se enfoca en los latinos y anuncia la que será su agenda para la comunidad hispana. Tema importante, el de inmigración, donde se plantea prácticamente revertir lo que ha hecho la administración Trump en materia de asilo, la regla de carga pública, terminar con la separación familiar y el programa Permanecer en México. Dice su campaña que si Biden gana la elección, desde el primer día enviará al Congreso una ley para regularizar el estatus de 11 millones de indocumentados. Ojo, algo para lo que necesitaría el apoyo de los republicanos. Eso, además de revisar el TPS, extenderlo a los venezolanos y restaurar el programa DACA en favor de los Dreamers. La agenda incluye también temas de economía, de salud, educación y de combate al crimen. Veremos si esto le alcanza a Biden para convencer a los latinos donde, según las encuestas, tiene un problema de entusiasmo. Y es que en todos los sondeos, el ex vicepresidente se encuentra por detrás de los números que a estas alturas tenía Hillary Clinton en la elección pasada entre los votantes hispanos. Felicidad, el reporte desde Washington. México todavía no alcanza el pico de la pandemia, pero ya se acerca a los 450 mil contagiados y supera los 48 mil fallecidos. El riesgo de contagio sube peligrosamente entre los trabajadores de la salud. Julio Vaqueiro nos cuenta cómo es el día a día de los que están en el Hospital Juárez de la Ciudad de México. A más de 100 días de la declaración de la pandemia mundial del COVID-19, el coronavirus en México continúa su paso. Debemos seguir manteniendo la jornada nacional de sana distancia. Quédate en casa, cuídate y cuídate. El Hospital Juárez de la Ciudad de México es uno de los centros de salud más importantes de la capital y uno de los principales centros de atención para el COVID-19. Las tres salas de terapia intensiva están exclusivamente asignadas para los contagiados y ya están a su máxima capacidad. Actualmente tenemos tres áreas reconvertidas. Todos y todas ellas son personas muy importantes que están aquí en el Hospital Juárez de México atendiendo a cada uno de los pacientes con COVID. Casi todos nuestros pacientes están bajo ventilación mecánica. ¿Cómo estás? Bien. Bien. ¿Ya no ha tenido fiebre, verdad? No, doctor. No ha tenido fiebre. Los pacientes más graves, que no pueden respirar por sus propios medios, son sometidos a terapias de respiración artificial. ¿Cómo va? ¿Le sigue faltando mucho el aire, mi amor? ¿Se siente un poquito mejor? ¿Sí? ¿Sí siente que le entra el aire? ¿Sí? Ok. Cuando la posibilidad de respirar es crítica, los pacientes son dormidos y sometidos a una maniobra riesgosa, pero que puede salvarles la vida. El 85, 90% de ellos están en posición prono, es decir, boca abajo. Es una de las medidas terapéuticas más importantes para poder mejorar el estado respiratorio de nuestros pacientes que están afectados por este virus. Para el personal de la terapia intensiva, las horas son interminables. La espera es difícil y nadie puede bajar la guardia. ¿Cómo te sientes? Tansado y acalorado. Pero vale la pena cada vez que un paciente despierta. Cada vez se van sumando más casos. No bajamos la guardia, al contrario, estamos cada vez más sumando más fuerzas y energía con todo el equipo que tenemos aquí de terapia, de camionería, de aseos y básicos, obviamente los médicos para poder sacar adelante a cada uno de nuestros pacientes. Le ha echado muchas ganas, falta un poquito, vamos a ganarle, ¿vale? Acuérdense que su familia está allá afuera. Qué difícil, ¿verdad? En la segunda parte de esta serie especial veremos quiénes luchan contra el virus, pero no en los hospitales, sino en la calle. Puede ver más esta tarde en Noticias Telemundo. Y la pandemia no ha frenado el envío de remesas a sus familias en México de los connacionales que trabajan en Estados Unidos. De hecho, son un auténtico tanque de oxígeno para la economía mexicana que en el primer semestre del año recibió más de 19 mil millones de dólares. Isa Osorio tiene más datos. Buenas tardes, Isa. Así es, felicidad. La crisis sanitaria ha golpeado fuertemente las economías de México y de Estados Unidos. Afortunadamente, las remesas, el dinero que envían los paisanos a este país, eso no se ha dejado contagiar en esta pandemia. En el primer semestre del año, cuando se sintió el mayor golpe económico por la crisis del COVID-19, los mexicanos en Estados Unidos enviaron 19 mil millones de dólares a México. Eso fue casi el 11% más en el mismo periodo del año pasado. Y por supuesto, ese dinero es un respiro para los mexicanos. No estamos, no estamos de ahí, porque sin el apoyo de ellos, pues prácticamente no podemos hacer nada, y más en esta situación, que no hay trabajo. Orgullosa me siento, a pesar de todo cómo va uno viviendo, yo me siento orgullosa. Según los analistas, los apoyos del gobierno estadounidense permitieron que los ingresos sigan fluyendo hacia México. Y esto ha traído un respiro a los mexicanos, porque en medio de esta crisis ha crecido el desempleo, y con eso, la pobreza. Es la información, regreso contigo. El presidente Donald Trump firmó ayer una orden ejecutiva que restringe a las agencias federales la contratación de empleados extranjeros. Esta medida alcanza a muchos inmigrantes latinos que ven en peligro sus visas y su propio empleo. Y así ocurre con trabajadores de la agencia de noticias del gobierno, La Voz de América, en su servicio en español. Uno de ellos es Bricio Segovia, reportero que cubre precisamente la información de la Casa Blanca, y al que saludo ahora. Buenas tardes, Bricio. Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. La Casa Blanca dice que la orden ejecutiva ayudaría a evitar que las agencias federales reemplacen injustamente a los trabajadores estadounidenses con mano de obra extranjera de bajo costo. ¿Qué lectura puedes hacer de esto tú? Bueno, lo primero de todo es que La Voz de América, pese a que depende del gobierno, tenemos independencia informativa. Eso por un lado. ¿Qué lectura podemos hacer? Bueno, yo creo que no hay más lectura que una lectura anti-inmigratoria, porque el presidente Donald Trump también dice en esta orden ejecutiva que no considera que sea justo que estadounidenses se estén sin trabajo durante una pandemia. Sin embargo, sí considera justo que inmigrantes reclamados y contratados por el gobierno estadounidense antes de esta pandemia, ahora sí se queden en la calle en plena pandemia. Esto solamente puede tener una lectura. Oye, Bricio, sí estamos hablando de xenofobia, claramente, pero si tú trataras de poner tu perspectiva como alguien que mira desde fuera la situación, ¿qué dirías que le aporta a alguien precisamente a un trabajo por no ser de este país? Bueno, pues obviamente le aporta, o al menos en nuestro caso nos aporta crecimiento profesional, nos aporta también, obviamente, unos ingresos, igual que cualquier otro trabajo o cualquier otra persona. Lo grave de este caso es precisamente que nos están dando un tratamiento de silencio absoluto, nos mantienen a ciegas, no sabemos qué va a ser de nuestro futuro. De hecho, nosotros teníamos ya conocimiento de esta situación desde hace tres semanas, antes de que se firmara esta orden ejecutiva. Sin embargo, pese a todo eso, nos enteramos por la prensa, por lo que va saliendo, filtrándose en los medios de comunicación, y nadie, absolutamente nadie, nos está diciendo qué nos va a pasar dentro de unos meses. Entonces, mientras tanto, lo que sí sabemos es que nuestras visas se van venciendo, van caducándose, y no nos dejan otra opción que regularizar nuestro estatus migratorio de otra manera para los que podamos hacerlo, o bien abandonar el país a los 30 días de que venza nuestra visa, que es el periodo de gracia que nos da el gobierno. Estamos hablando de inmigrantes preparados que viven aquí de manera legal y que reúnen requisitos específicos para ciertos trabajos y ahora están en riesgo. Bricio, Segovia, gracias por tu perspectiva de esta situación. Gracias por dar voz a esta cuestión. Y al regresar en Noticias Telemundo Mediodía, hay otra pandemia invisible además de la del coronavirus que aumenta con el encierro en casa, la violencia doméstica. 25 colombianos se jugaron la vida en la selva amazónica para viajar desde Perú a su país natal, escapando del COVID. Ya regresamos. Van a ver ahora unas imágenes que llaman la atención. Son las de una gran explosión que ha sacudido hoy Beirut, la capital del Líbano. La magnitud ha sido tal que ha roto ventanas de edificios en muchas partes de la ciudad. Según las primeras informaciones, la explosión se produjo en un almacén de explosivos cerca del puerto de Beirut, ocasionando una inmensa columna de humo, como vemos, y dejando decenas de heridos. Quedarse en casa es la mejor recomendación para protegerse de la pandemia. Sin embargo, una investigación de periodistas independientes que trabajaron en 21 países por más de dos meses reveló otra pandemia silenciosa. La violencia doméstica contra mujeres y niñas en países de habla hispana, con casos en aumento cada día. Saludamos ahora a María José, que es la directora de este proyecto. María José, bienvenida. Muchísimas gracias, felicidad. ¿Cuáles son para ti los datos más reveladores de esta investigación? Bueno, uno de los aspectos que más nos llamó la atención y que fue la conclusión de expertos e investigadores que consultamos, incluso las autoridades, tiene que ver con el aumento de la crueldad y la letalidad por parte de los agresores en todos los casos que se observaron de violencias registradas durante el tiempo de confinamiento. Pero además te puedo decir que los estados le dieron prioridad a la atención del COVID por encima de la atención de las denuncias de las mujeres que llegaban a las comisarías en aquellos casos donde estaban abiertas muchos, llegaron moreteadas, llegaron golpeadas, caso Colombia, caso Puerto Rico y lamentablemente funcionarios policiales les decían que regresaran a sus casas porque había que protegerse. María José, para este trabajo ustedes, periodistas, recibieron una capacitación especial. Cuéntanos de qué se trató. Sí, somos 36 profesionales de la comunicación reunidos en periodistas, ilustradores, diseñadores que fuimos capacitados en este tema de enfoque de género, no somos periodistas, somos activistas y quisimos pues indagar acerca de cómo tratar este tema, protegimos la identidad de las víctimas y hablamos con ellas, a nosotros llegaron pues materiales bastante delicados y quisimos todos los aspectos que están contados en esta investigación, tratarlos con mucha delicadeza de narrar estas historias porque este trabajo también está compuesto de los testimonios de aquellas mujeres que sufrieron víctimas de la violencia. Así que nos capacitamos con un especialista en temas de género con más de 20 años que además participó, yo la invité a participar en la investigación y ella contó el capítulo de Guatemala en estos 21 países de cobertura de la investigación. María José, con esta experiencia que has estado teniendo, me imagino que también ya tienes en tus manos ciertos consejos, ciertas recomendaciones para las víctimas que alguna nos podría estar viendo e incluso también podrías tener para gobiernos. Así es, este trabajo no solamente se queda en el diagnóstico de lo que sucedió, también en recomendaciones para las víctimas, importante que crean, que busquen redes de apoyo, tenemos recomendaciones por cada uno de los 21 países que nosotros abarcamos, pero bueno, lo importante es que busquen redes de apoyo, que quienes conocen a mujeres que son víctimas de violencia las entiendan que es una situación bastante complicada, que es un círculo vicioso, también lo explicamos en la investigación, que significa este vínculo entre la víctima y el agresor. Y por supuesto, este llamado a los estados que sin duda es a que sigan tomando posturas más rigurosas en políticas públicas para frenar la violencia de género y en especial también la sociedad, que sea intolerante a este tipo de actos. Siglo 21 y seguimos viendo que son millones de mujeres maltratadas, violentadas, si usted es una de ellas, esto nunca es normal y esto nunca debe de permitirse. Gracias María José por esta investigación y traérnosla. A ustedes, muchísimas gracias. Vamos a una breve pausa al regresar aquí en Noticias Telemundo, mediodía, RAF para prevenir contagios en la divertida versión de un clásico de MC Hammer. Su autor es un profesor de Alabama. Les contamos ahora las peripecias de un grupo de 25 colombianos que vivían en Perú y decidieron cruzar la selva amazónica para regresar a su país huyendo de la pandemia del COVID-19. El viaje lo hicieron a pie y les tomó dos meses completarlo. Tuvieron que cruzar peligrosos ríos y enfrentarse a múltiples amenazas. Zulayo Cross nos trae las imágenes de esta travesía. Así es, estos colombianos emprendieron una caminata por la vasta selva amazónica para regresar a su país, desesperados porque no recibieron ayuda por parte de ningún gobierno para su retorno. Wilfredo Quiñones y 24 colombianos más estaban agotados por la incertidumbre de vivir en Iquitos, capital de la Amazonía peruana, donde desde el pasado mes de abril, los casos de COVID-19 empezaron a dejar centenares de personas fallecidas. Según ellos, buscaron ayuda en las autoridades para regresar al país y al no tener ninguna respuesta, decidieron cruzar la feroz selva amazónica. Al ver los noticieros, al ver las noticias en Ecuador y en mayor parte del mundo, como estaba afectando esta situación, y decidimos tirar esta travesía, llegar a Colombia. El ciudadano de 39 años, como se ve en estas imágenes, reunió al grupo de colombianos y emprendieron lo que sería la historia más grande de sus vidas. Cargaron sus carpas, plásticos, algo de arroz, azúcar y los pocos alimentos enlatados que tenían para sobrevivir durante la travesía, que no anticipaban duraría tantos días. Lo que me motivó y me sigue motivando es mi hija, mis hijas, son mi mayor tesoro. Aunque habían trazado una ruta por toda la selva para lograr su objetivo, en el camino se encontraron con un enemigo inesperado. Dicen que autoridades peruanas los intimidaron y maltrataron, obligándolos a retraerse en un islote a la deriva. Decir que nos trataron peor como animales. Sin embargo, luego de dos meses de travesía, lograron pisar San José del Guaviare al sur occidente colombiano. Recibieron atención médica y lo que es mejor, ya gozan de la tranquilidad de su propio hogar. Desde Bogotá, Colombia, Azul Ayucroz, Noticias Telemundo. Bueno, por supuesto que fue una travesía impensada, pero lo lograron estos valientes colombianos. Qué bueno que llegaron ya sanos y salvos. Y bueno, miren, esto lo estábamos esperando el día de hoy. Cómo la creatividad artística se une a la prevención del contagio de COVID-19. Escuchen. ¡Ay, lo tiene! Una versión del clásico You Can't Touch This del rapero MC Hammer, adaptada por Quentin Lee, director de la Childersburg High School de Alabama. Solo tardó 15 minutitos en hacerla y así quiere que no nos olvidemos de respetar algunas normas básicas para evitar contagiarnos de COVID-19. La respuesta en las redes ha sido formidable. Ya supera el millón de visitas. Bueno, ritmazo de este profesor. Muchas gracias por acompañarnos. Mañana aquí los veo al mediodía. Hay más información esta tarde en Noticias Telemundo y en noticiastelemundo.com. Cuídense mucho. Hasta luego.